¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en una carrerita de la muerte con nuestro Tropic Truck Y la carrera decía que era epilepsia, o bueno, así se llama la carrera, epilepsia Ya veremos por qué y a ver si de verdad nos da una epilepsia ¡Madre mía, madre mía, madre mía, que está roto esto! ¡Está roto! ¡Oh, pero cómo sube, no! ¡Madre mía, cómo trepa esto! ¡Hostia, que todo, todo en esta carrera está roto! ¡Mira el cual hay este! A ver... ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Sube, sube, sube! ¡Hola! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy! Lo estamos haciendo perfecto Más perfecto no puede haber en esta vida Vale Vale A ver esto ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Es que si no te lo pasas del tirón, creo que... ¡Oh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uuuh! Toda la carrera está rota, la voy a poner la carrera rota La carrera impílez Va a ser... Va a ser la carrera rota Sí, sí Vale Sí, sí, sí Está llena de warrides y cosas rotas ¡No, no, no! ¡Uf! Bien, lo tenemos Lo estamos haciendo perfecto, ¿eh? No nos hemos caído ni una vez Porque somos los putos amos Claro Vale, vale, vale Y empezamos la vuelta dos aquí, ¿no? Venga, ese comerá, mira La primera Fuera de cinco Porque hay cinco, ¿sabes? Vale, escalera, escalera, escalera Escalera, 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 escalera Rota, vale, perfecto Bien, bien Bien Vale No, ¿qué dices? Ahora me lo hizo mal Me chocó en el este Eh, avanzando rápido Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uff, perfecto Hola, ¿y eso a mí no? Tal vez era mía Lo hice perfecto Lo hice perfecto Uy, ¿cómo te libraste de eso? De cuatro Estamos a punto de Ya doblamos al señor Gael Y estamos a punto de doblar al señor L Uy, que desgraciado Uff, casi me salgo Jajaja, tú también No Uy, casi, casi, casi Sí, sí, me caí por tirarte el C4 Vale No pasa nada Ya, aunque no lo habíamos doblado Pero la carrera Hola Hijo de puta Justo antes del punto Y ya Tú ya me vas a alcanzar Pero yo Lo bueno de esto Es que yo ya voy a la segunda vuelta No vale Le repito por aquí Cuidado con las minotes Del señor Eli Que seguro se quiera Vengar de nosotros ¿Cómo se las está comiendo El Gael y yo no? No lo entiendo Vale Pues carrera ganada Ahora Le balance el coche No, no Las dos vueltas Yo ya acabé Las dos vueltas Para que veas Que rápido lo hago yo Jajaja Pues vale chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse ningún video Y unirse a la crew Para que nos pueda invitar En las carreritas guapas Como esta Jajaja Vamos a ver ya Nada más por último A ver Al señor Eli A ver No, espera Ahora Ahora te lo digo Ahora te lo digo Espera que se me pone negro esto Bueno, la pantalla Jajaja Vale Va en el zig zag Vamos a ver si El señor Eli Se pasa Es que viene aquí Ah no Lo corro Ya se lo hizo Vale Pues nos vemos en el siguiente video Chicos Bye No 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 No